Familiares de Mr. York, el nombre del chalet, ustedes lo tienen bien sabido, y del Dr. Iwan. Hay un recuerdo al Dr. Iwan a partir de una cortada aquí en la ciudad de Junín, una arteria que lleva su nombre. Estaban emparentados, vinieron a Junín por la inauguración de la puesta en valor del chalet de Mr. York. Uno de ellos, que está emparentado con Mr. York, llegó directamente desde Inglaterra. Hablamos con el Dr. Pablo Petraglia. Hoy a las 20.30 se va a reinaugurar el edificio del chalet de Mr. York, que el edificio va a llevar el nombre de Reforma Universitaria, y todo el predio le vamos a dar por primera vez el nombre de Derecho, porque todos lo conocíamos de hecho, y de Derecho se va a llamar el chalet de Mr. York. Y para este acto de inauguración vamos a contar con la presencia del bisnieto de Mr. York, que vino desde Anglesi, desde Gales, y con la presencia de la nieta y la bisnieta del Dr. Iwan, que hay que tener en cuenta que el Dr. Iwan y el Mr. York eran concuñados. Las hermanas estaban casadas, cada uno con cada cual. Por lo tanto, vamos a tener como una reunión familiar, digamos, también, en este acto tan importante para Junín y para la región, y sobre todo recuperar la memoria histórica de ese edificio, que estuvo tanto tiempo abandonado y significó mucho por la trascendencia para lo que fueron los ferrocarriles en Junín y lo que es la universidad ahora. Gracias a Pablo hemos vuelto a casi mis raíces, por lo menos las raíces de mi madre, que nació en Junín y, infortunadamente, se fue de muy chica. Recuerdos, yo recuerdo de Junín, no tengo ninguna, he venido de paso, pero realmente es una emoción y conocerlo a Nick, que es un pariente mío. Anoche estuvimos escarbando en la profundidad de la historia de las dos familias y ha sido muy grato, realmente. ¿Cuánto le han hablado en su historia del chalet de Mr. York? En realidad, poco, porque era de la tía de mi madre. Para mi madre era una especie de, bueno, Villa Colina, le decía ella. Sí, sí, en esa época era Villa Colina. Y ellos iban y visitaban, supongo, cosas así. Pero en realidad, lo que sí sé del tío, el bisabuelo de él, que era el tío de mamá y su tía, ella, bueno, un poco genérico, porque mamá era muy chica. Y después se fueron a Capital Federal y no creo que hayan visto mucho más. De todas maneras, ¿alguna foto familiar con el interior del chalet? ¿Algo habrá? No, tampoco. Tenía una foto de afuera, pero se perdió. Es lo único que tenía. Yo no sé, él, sí, Nick, creo que ha recuperado fotos de la casa. ¿Qué significa para ti en este momento? En este momento es una jornada muy emocional para ver dónde nuestros papás trabajaron y dónde vivían. Y es muy interesante. Y estamos muy agradecidos a Pablo por poner esto todo juntos. Un viaje muy emotivo para él, para recuperar el pasado de su familia. Ha sido realmente, se ha emocionado mucho. Gracias a Pablo, además nos estamos reuniendo, miembros de la familia, que hasta este momento no nos conocíamos en realidad. Ha sido muy agradable. Ha recuperado, por lo que hablamos, fotos, algunas fotos, otra hora del chalet. Sí, sí, tenemos un número de fotos que hemos dado a Pablo. Hemos traído más con nosotros también para este viaje. ¿Ah, qué las trajo? Trajo varias fotos y trajo álbum también. Así que él... ¿Algunas fotos? Ya me las habían mandado por mail y van a estar en el libro que presento esta noche. La foto de tapa del libro me la había brindado Misha, porque no solamente fue Mr. Short, después vino Bennett, después vino Kimberly, después vino Beckwith, que va a estar la viuda de Beckwith hoy también. Y después muchos otros funcionarios que si bien no tenían el rango de jefe ingeniero mecánico, fue gente que vivió en el chalet y, bueno, molesté a mucha gente durante mucho tiempo para hacer la investigación. ¿Y habrá historias o anécdotas que le hayan transmitido? ¿Habrá historias o anécdotas que le hayan transmitido? ¿Habrá historias o anécdotas que le hayan transmitido? ¿Habrá historias o anécdotas que le hayan transmitido? Es muy infortunado que mis padres nunca hablan de la Argentina mucho, así que no sabemos tantas historias. Lo único que tenemos son las fotografías y la información que hemos generado. No, sus padres no hablaron mucho de esa época, desconocen realidad, aunque su padre y su abuelo nacieron acá. Y eso me sorprendió, porque por lo visto el abuelo, Douglas York, vivía acá y trabajaba acá, y había nacido acá, y todos sus hijos nacieron acá, pero después volvieron a Inglaterra. Y ahí se instalaron y nunca más volvieron. Mr. Kimberly, que vivió en el chalet desde 1928 a 1945, fue el primer presidente, fue el fundador y el primer presidente, Mr. Kimberly. Bueno, pero también fundaron el Club IAP. Había un club que se llamaba Imperio Británico, que si bien no era de ingleses, había cierta simpatía, que en una reunión de comisión directiva se pelearon, se fueron, y esa mitad fundó el Club Argentino, por ejemplo. O sea que hay todas pequeñas historias que se van lanzando con la historia del chalet, y es lo que de alguna manera transmito en el libro, de que no es la historia de la casa, es la historia de Junín, enlazado con muchas otras pequeñas historias o micro historias que hacen a lo que nosotros conocemos en general.